Muy bien, mis amores, ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio, ¿sale? ¿Se acuerdan ayer el video que les mandé que era el del monstruo de las emociones? ¿Sí se acuerdan? Muy bien, entonces vamos a recordar cómo era, ¿sí? Y vamos a ir rápidamente por esta hojita. ¿Ya la vieron? ¿Sale? Muy bien, ya vieron, aquí está el monstruito, mis amores. Entonces, ¿sale? Entonces, aquí vamos a leer las instrucciones. Y dice, colorea las tiras de las emociones y el monstruo de colores. Recorta por la línea punteada el monstruo e inserta la tira y juega a cambiar las emociones del monstruo. Entonces, mis amores, nosotros, ¿cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo se siente en el día de hoy? Yo me siento de color verde, me siento en calma y me siento de color amarillo, muy feliz. Me siento muy alegre, les digo, ¿por qué? Porque estoy aquí con ustedes, no los puedo ver físicamente, pero estoy con ustedes, mis amores. Y eso me llena de mucha alegría y en calma. ¿Sale, vale? Muy bien. Entonces, ustedes me van a decir cómo se sienten el día de hoy y nosotros vamos a colorear el monstruo, mis amores. De cómo nos sentimos el día de hoy. Yo lo voy a colorear entonces amarillo. Recuerden que sobre el contorno no nos tenemos que salir. Y después, con ayuda de papito o de mamita, vamos a colorear y vamos a recortar aquí las caritas. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo se llamará esta carita? Yo estoy así, estoy muy alegre, estoy muy feliz. ¿Esta carita qué está, mis amores? Está triste. Este igual está muy feliz. En calma, tiene miedo, está enojado. Muy bien, entonces, mis amores, nosotros con ayuda de papito y de mamita vamos a recortar aquí sobre las tiras. ¿Sale? Y nosotros lo vamos a insertar en estos espacios. En estos espacios, ¿ya lo vieron? Entonces, vamos a ir haciéndolo, lo vamos a colorear y vamos a recortar las tiritas. ¿Sale? Miren, vamos a ver cómo nos queda. Muy bien. Entonces, no se vayan. Esperen, vamos a ver cómo nos queda. Vamos a ir recortando las tiras sobre la línea y las vamos a pegar ahí. ¿Sale? Nosotros vamos a ver el modo de cómo nos sentimos el día de hoy. ¿Cómo se despertaron, mis amores? Muy feliz, muy contentos. Yo estoy muy feliz. ¿Sale? Va empezando el día y yo estoy muy, muy, muy feliz. Entonces, vamos a cortar las tiritas con ayuda de papito y de mamita. Y lo vamos a ir recortando sobre la línea. ¿Sale? ¿Sale? Sobre la línea. Muy bien. Vamos a ir haciéndolo. Lo vamos haciendo juntos. ¿Sale? Mientras mamita o papito están recortando las líneas, estas, las caritas, nosotros vamos a colorear nuestro monstruito, mis amores. ¿Sale? Vamos a irlo pintando. Entonces, vamos a trabajar en conjunto, en equipo, si se acuerdan. Muy bien. Entonces, nosotros, ya que tenemos, papito, mamita, ya que tenemos nuestras dos líneas recortadas, vamos a pegar aquí. ¿Sale? Lo vamos a pegar aquí. Entonces, para que nos quede una línea muy grande. Entonces, buscamos el prit y le vamos a pegar ahí. ¿Sale? En esa pestañita. Para que nos quede nuestra tira grande. Muy bien. Entonces, vamos a ir pegando. ¿Sale? Y nos va a quedar nuestra tira más o menos así. Miren. Así. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, nosotros después vamos a pasar las tijeritas en estos extremos. Aquí. ¿Sale? Vamos a pasar las tijeritas. Vamos a pasar las tijeritas para que nuestra línea ahí nos quepa. Miren. Vamos a hacer un pequeño corte. Recuerden que primero nuestros hijos tienen que colorear bien bonito. ¿Sale? Muy bien, mis amores. Yo quisiera ver sus ejercicios. Entonces, ya que lo vamos haciendo en equipo, vamos a ver cómo nos va quedando. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, ya que tenemos aquí nuestros extremos abiertitos. ¿Ya vieron? Le vamos a meter las líneas. La línea. ¿Sí? Y vamos a preguntarle a nuestro hijo cómo se siente y tiene que buscar esa carita. ¿Sale? ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a ir haciéndolo. Muy bien. Vamos a ver. Miren. Yo quiero que vean cómo me quedó. Cómo me quedó. Recuerden que tenemos que recortar bien la línea punteada para que quepa nuestra tira. ¿Sale? Miren. 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 Yo estoy feliz. ¿Ya vieron? Está otra vez feliz. ¿Ya vieron? Vamos a ir buscando nuestra carita. De cómo nos sentimos el día de hoy. ¿Sale, mis amores? ¿Sí se acuerdan cómo me siento yo? Ahora, quisiera ver el de ustedes, mi amor. Yo me siento feliz. ¿Sale? ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a ir haciéndolo. ¿Sale? ¿Sale?